Ahora, seguimos, promoviendo, seguimos cultivando, seguimos reactivando, lo deseamos de su mano, gracias, nuestros benditos, de nuestros antepasados, que hoy, cantemos, coquemos, con Mario Gómez, Ruso, vamos Mario Gómez, vamos Ruso. Amigo, Villaros Gómez, por favor, amigo, déjame perder el pez. Porque acabas tu vida, en un paso del ritmo, si ya quieres irse, dile que se va. Porque acabas tu vida, en un paso del ritmo, si ya quieres irse, dile que se va. Que se refiere la bandida, ¿sí? En una taberna, un barna tira. Amiga, ¿sabes? Ay, ¿cómo te estoy? ¿Por qué? Porque me quiero arreglar la bandida. Cada copa que vivo, cada copa que vamo, siempre me acuerdo. Vamos, Francisco Llama, ¿qué es eso? ¿A manos del burro? ¡Excelería! ¡Mamiga!